Maluma se convirtió en el blanco perfecto para hacer divertidos memes de su vestimenta, la cual iba perfecta con el IMSS, con Alepi más, foto tomada de web. Maluma se volvió el blanco de las bromas de los usuarios de redes sociales, quienes desataron una guerra de memes para burlarse de la vestimenta del colombiano comparándola con distintos tipos de uniformes. De acuerdo con Vanguardia, en las imágenes que compartió Maluma en su cuenta de Instagram, se le ve con un pantalón gris a cuadros, playera blanca, un suéter verde y unos botines color morado, acompañado de las palabras «Hora de ser feliz». Usuarios de Twitter publicaron memes en los que muestran al cantante como alumno secundaria pública, incluso hasta dijeron que había actuado en la Cinta a perfume de violetas Maluma le robó el look a Manelik de Atasor cuando salió en perfume de violetas pic.twitter.com barra fj1jjb2g8q pedro, arroba ptpistolas 14 de junio de 2018 jajaja el maluma baby pic.twitter.com barra v8abarj13 jarocho, arroba beto barra baja 180 14 de junio de 2018 Maluma ya se animó a terminar su secundaria pic.twitter.com barra 16cuk7n acento balderas acento balderas arroba jorgebaideras 14 de junio de 2018 también lo compararon con estudiantes del CONALEP ya se anda mamando la maluma jajaja pic.twitter.com barra ryesgx91k doctor picacho, et der picacho 14 de junio de 2018 low measure fui cuando dijeron que maluma parésia inframera del IMSS la institución no se quedó cruzada de brazos y así respondió al troleo, claro pertenecer al somos yo sufro porque siento que a maluma no lo dejan salir del closet y él nos arroja pistas pic.twitter.com barra j4s y camila zuluaga arroba cami zuluaga 14 de junio de 2018 ella es Miranda García Hernández originaria de Oaxaca trabaja como enfermera transgénero en el IMSS y ganó el 2do lugar en la competencia de tracheotomías de urgencia que se celebró en Rusia pero como no es futbolista o actriz nadie la conoce hagámosla viral